Con la intención de proteger principalmente a las usuarias del transporte urbano, los 433 camiones que conformarán el nuevo modelo del servicio colectivo están siendo equipados con botones de pánico. Además de contar con cámaras de video al interior de los camiones, al momento de activarse los botones habrá una vinculación con el centro de control y comando para proveer una atención inmediata a la emergencia que se esté presentando en la unidad. De acuerdo al alcalde José María Frost Rosiller, esta acción forma parte de la política de su administración para brindar espacios seguros a las mujeres. Se prevé que en la segunda mitad de este mes comiencen a operar las dos nuevas rutas truncales de circuito capital, con lo que arrancaría la primera fase de la nueva estrategia del transporte. Entre ambas rutas habrá 14 camiones con capacidad de 60 pasajeros climatizados y con internet. La ruta interior circulará por Luis Echeverría en sentido de las manecillas del reloj, teniendo como origen y destino el periférico frente a la central de autobuses en el carril Oriente-Poniente. Mientras que la exterior circulará por todo Lea en sentido contrario a las manecillas del reloj y de igual manera partirá y arribará a la zona de la central camionera en el carril Poniente-Oriente. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo Arturo Estrada.